Marco Antonio Vázquez Un heraldo y dos palmas de oro Solo por mencionar algunos Un heraldo y dos palmas de oro Al maestro Armando Manzaneo A Roberto Cantorá Y al maestro Que fue mi primer director artístico El maestro Magellanes Un saludo muy cariños a todos ustedes Y muchas gracias por todo esto ¡Gracias!